Hace unos tres años iniciamos un proceso de trabajo para diversificar el modo de pago en el sistema de transporte público que está operando en la región metropolitana. Desde hoy parte un periodo de marcha blanca que tiene tres componentes nuevos, pero se incorpora una facilidad muy importante que ya no depende de la tarjeta BIP y es gracias a un convenio con Banco Estado que permite generar desde la cuenta RUT un código QR y pagar directamente en el bus, en el tren o en el metro. Esto lo que hace es que descuenta directo de la cuenta RUT, de manera que en ese caso en el pago no hay una intervención de la tarjeta BIP. Hay una segunda facilidad que es la recarga automática de las tarjetas BIP. En esto se puede, registrando tarjetas, establecer un saldo para los viajes diarios y automáticamente el sistema recarga la tarjeta, de manera que uno pueda tener en su celular el código QR para pagar su pasaje y no tiene que hacer una operación de recarga. Es una recarga automática que además permite registrar hasta cinco tarjetas, de manera que una familia puede cargar a una cuenta la recarga de todas las personas de la familia. Y la tercera es crear una cuenta BIP QR, es decir, es automatizar la tarjeta BIP y transformarla en una tarjeta que permite pago con código QR y también permite la recarga que acabo de indicar. Estamos partiendo este convenio con Banco Estado, pero vienen muchos convenios más con otras entidades financieras, también con Mercado Pago y con una serie de otras marcas que ustedes van a ver, no solo de bancos. Por ahora, la aplicación de pago a través de la cuenta RUT está disponible solo para la tarifa adulto, perdón, la tarifa adulto normal del sistema. Las otras dos opciones, la recarga automática, por ejemplo, la tarjeta con QR, sí están disponibles para todas las modalidades. Solamente es en esta etapa, y se agrega a la siguiente etapa esas otras tarifas, para tarifa adulto el convenio con Banco Estado.